Es absolutamente vergonzoso todo lo que ha pasado con el rey, todas las imágenes que están saliendo. Yo no sé quién aconseja al rey ni quién toma ese tipo de decisiones, pero la gente de Valencia está absolutamente y totalmente abandonada. O sea, no hay ni la mitad de recursos que se necesitan para mínimamente poder avanzar en la situación. La situación está mejorando gracias a toda la gente de Valencia y todos los voluntarios que están yendo a ayudar con sus palas y con las herramientas que tienen. Increíble, es increíble, es increíble toda la gente que se está acercando, toda la gente que quiere ir a colaborar, toda la gente que estamos organizando para que puedan acceder a esas zonas. Nosotros estamos moviendo furgonetas, toda la ayuda que está recibiendo Valencia es brutal desde todos los territorios. Lo que están haciendo los políticos es nefasto, es de ser unos miserables, es de ser gente que, además de incompetentes, son muy miserables porque no hay ni la mitad de la ayuda ni de los recursos que se necesitan para que la situación más o menos evolucione. Sánchez ha salido corriendo, igual que el rey, todavía se han visto muchísimas imágenes de lo que están haciendo y es absolutamente vergonzoso. Me escucháis entonces, ¿no? Es absolutamente vergonzoso. El abandono que hay por parte de las instituciones es increíble, es increíble, de verdad. O sea, no os podéis imaginar lo abandonada que está la gente. Estaban diciendo hoy que iban a cerrar los accesos a los pueblos. Nosotros hemos movido gente desde primera hora de la mañana para ir a esos pueblos para poder hacer presión si eso era cierto. Nos hemos encontrado con policías, con bomberos, con gente del ejército que nos ha dicho que ellos no iban a parar a los voluntarios que querían ir a ayudar a estas zonas. O sea, que por ese lado la gente que sepa que está en Valencia, que sepa que de momento no han cerrado accesos, que nosotros sepamos, por lo que nosotros hemos intentado acceder, nos han dejado entrar sin ningún tipo de problema. Ayuda a los voluntarios que han ido. Esta mañana hemos estado en esta plaza organizando las brigadas y los grupos de toda la gente que se ha desplazado desde toda España, porque ha venido mucha gente de otros territorios que quería ayudar y que quería aportar. Son los que están ahora en los pueblos, están en Alfafar, están en Sedaví, están en la torre que también está muy afectado, que han ido andando desde aquí. Es increíble, es increíble la situación que se está viviendo y el abandono que hay por parte de las instituciones. O sea, hay garajes, llevan desde ayer por la tarde, sin actualizar, yo esta mañana todavía no he visto el número de fallecidos que estaban dando, pero es mentira, es mentira porque hay un montón de garajes donde no han entrado todavía, hay un montón de pilas de coches que no han abierto. O sea, es todo falso, es todo falso y han pasado ya tres días y medio, cuatro. No hay ningún tipo de explicación para esto, no hay ningún tipo de explicación ni justificación para esto, para que después de tantísimo tiempo no se haya conseguido hacer una reacción a la altura. O sea, ha venido, no sé si era policías o, bueno, en general personal humano desde Francia, que eran los primeros al llegar al pueblo y desde aquí, desde España, hay muchísimos bomberos, gente del ejército que está dispuesta a salir, que todavía no le están dejando movilizarse. Todavía no hay toda la movilización necesaria para que de verdad pueda haber una, ya no, o sea, un afrontamiento general de la situación. Es mentira. No voy a entrar mucho, chicos, simplemente para que veáis, bueno, voy a hacerlo en modo selfie porque no nos girar la cámara. Para que veáis un poco toda la ayuda que estamos recibiendo, esto es en la puerta. Aquí tenemos un poco de voluntarios. Chicos, sacó un momento la cámara, que tenemos un montón de voluntarios que están ayudando. No para de venir gente que quiere colaborar y que quiere ayudar y donar cosas. También pasa gente por aquí que quiere irse a los pueblos y pues les damos las palas, los rastrillos que tenemos ahí que nos va donando la gente y que quieren, y que quieren, y que la gente nos lo da y se lo vamos dando para que vayan hasta los pueblos. Como decía, es absolutamente indignante, es miserable, es, a mí me da muchísima rabia lo que están haciendo los políticos, lo que está haciendo el rey dándose un paseo por Paiporta. O sea, evidentemente ayer por la noche la orden que dieron para que los voluntarios no se desplazasen hacia las zonas afectadas era porque iba a venir el rey, iba a venir Sánchez. Aquí de momento no está lloviendo, evidentemente igual en un rato sí que llueve, pero es que los afectados necesitan ayuda. No hay un dispositivo real de ayuda a esos afectados y si no fuese por la gente que está yendo a ayudar, de verdad que no os imagináis la situación por la que estarían atravesando y que están atravesando aún así. Lo primero ahora es ayudar y eso es evidente y es lo que estamos haciendo y estamos organizando las brigadas para que vayan allí a ayudar. Lo primero ahora es ayudar, pero yo espero que la gente no se le olvide todo esto. Yo espero que cuando todo pase, de verdad os lo digo, que cuando todo esto pase la gente salga a la puñetera calle. Y no solamente a Formazón, porque en Valencia hay mucha gente que está intentando ir solamente a Formazón. Porque esto es un juego de políticos entre unos y otros y se están echando las culpas los unos a los otros y evitando responsabilidades. Y todavía la gente está sufriendo ese tipo de consecuencias. Es absolutamente indignante que después de tres días y medio, tío, la gente siga en garajes llenos de agua y llenos de personas. Cuando abran el Bonaire, cuando abran los garajes del Bonaire, yo no sé cuánta gente va a aparecer ahí. Os lo digo de verdad, yo espero que la gente no se le olvide todo esto y la gente obliguen a tomar responsabilidades y timitan. Porque es asqueroso, es indignante, es de gente miserable, inepta y no hay motivo para hacer todo. Bueno, sí que lo hay, que son los intereses políticos e intentar salvarse el culo. Yo no sé cómo duerme esta gente por la noche. Pero bueno, ahí está nuestro local, el local donde estamos recogiendo en Calle Cera Mista Arroz toda la comida, la ropa, pañales, productos para bebés. Llevamos dos días de verdad en los que cada 15 minutos viene alguien a dejarnos ropa, viene alguien a pedirnos rastrillos, a pedirnos palas, a pedirnos lo que sea para poder irse a ayudar. Y bueno, ahora estamos descargando, voy a enseñaros. Esa es la furgoneta que vamos a descargar ahora de ropa, de gente que ha venido de otros sitios. Tenemos aquí una cadena de voluntarios que nos están ayudando. Aquí todavía para la gente que quiere ir a los pueblos tenemos rastrillos, tenemos escobas, tenemos palas que nos va trayendo la gente. La gente que quiera venir a ayudar y no tenga material puede pasarse por aquí a recoger. Se pueden llevar, por ejemplo, tenemos la gente que ha visto a Robert sin la mascarilla es porque evidentemente se está hablando no se la va a poner. Pero aquí tenemos un montón de mascarillas, de guantes que hemos repartido esta mañana a un montón de gente. Tenemos incluso, mirad, botas de la gente que ha ido a ayudar y que quiere que la gente las reutilice porque ha tenido que irse antes. Entonces, bueno, aquí hay un montón de material más que nos está donando, voluntarios, agua, un montón de agua que están donando también. Ropa, y ahí tenemos a más gente detrás que ahí están ayudando. La verdad que, bueno, leche, un montón de cosas, toallitas que también son muy importantes, un montón de productos de limpieza que ahora van a empezar a necesitar cuando empiecen a quitar el pango y puedan limpar mínimamente. Yo quiero ir pero no encuentro botas. Vale, botas no sé si habrá de tu talla o no, aquí han donado un montón, pero no tenemos de todas las tallas evidentemente porque es de la gente que nos va donando. Cuando estamos en calle Ceramista Ross, quien quiera donar ropa, ahora solamente estamos recogiendo abrigos y mantas porque todo lo demás se nos hace muy difícil hacerlo llegar. Pero todo lo demás lo podéis traer, chicos. Necesitan mucho producto de limpieza, se necesitan palas y rastrillos sobre todo ahora mismo, que es lo que más nos pide la gente cuando quiere ir a ayudar y no tienen. Hay que, lo he dicho antes también, pero bueno, esto es que se demuestra lo miserable que es la gente y como, bueno, hay gente que no está también muy integrada y que no se hace eco de lo que está pasando en la tragedia. Porque mientras tenemos, por ejemplo, hay una lavandería en esta calle, por si a alguien le interesa también, en Ceramista Ross hay una lavandería que es gratis, que la han habilitado para que todas las personas que vayan a limpiar, que están yendo a ayudar a los barrios y tal, a los pueblos, puedan pasar por allí a limpiar su ropa para poder volver al día siguiente y es gratis. Pero mientras tanto tenemos una tienda de un chino que está justo al lado, que ha encarecido los productos. Ayer nosotros pusimos un cartel en la puerta del chino diciendo que nadie comprará en ese chino y que por favor vinieran a recoger el material que ya estaba donando las personas para que los voluntarios pudiesen ir a los territorios a ayudar. Entonces, de verdad que la gente es muy miserable. Es muy, 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 muy miserable porque llegar a hacer eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, la gente que se está aprovechando de la desgracia ajena, de la solidaridad, de las personas que quieren ayudar, es ridículo. Entonces, estamos coordinando un montón de grupos de voluntarios que han salido hoy desde aquí para ayudar a los pueblos. Siguen llegando coches. Cada diez minutos, como digo, estamos aquí y llegan furgonetas y coches que vienen a traer material. Bueno, lo de que si se puede o no se puede ir a los pueblos. Ayer por la noche, Mazón dijo que no, que restringía el acceso de los voluntarios a los pueblos. Bueno, nosotros hemos ido esta mañana a primerísima hora, además con una pancarta dispuesta a liar la pardísima, exactamente. Pero nos hemos encontrado policías, gente del ejército, bomberos que nos decían que ellos no iban a restringir el paso a los voluntarios. O sea, que se ha podido entrar perfectamente. Yo imagino que en algún punto sí que lo habrán restringido, porque evidentemente iba el rey, pero bueno, creo que no les ha salido muy bien, porque el rey ha acabado un poco mal. Bueno, mira, ahí están llegando voluntarios, que vienen, no sé si se ven, es que grabo fatal chicos, de los territorios y tal. Esta gente viene sobre todo de, vuelven de Paiporta, de un polideportivo en el que han estado descargando toda la comida de trailers que han llegado. Si podéis ver ahí, bueno, en esta estructura de la gente del frente. Es una vergüenza lo de las instituciones, pero bueno, lo que decía es que sí que se puede acceder, que los voluntarios son necesarios, que para toda la gente que tiene dudas puede seguir yendo. Que faltan un montón de garajes y un montón de sitios que hay que abrir, porque no los han abierto todavía, que faltan muchísimo todavía un montón de personal, que debería de ser el personal cualificado y no simplemente gente aleatoria que va, pero como no lo hay, pues están yendo los voluntarios y depende todo de los voluntarios. Vienen, no paran de llegar furgonetas y coches en el local que quieren descargar o que quieren cargar para irse a los pueblos. Y bueno, está siendo mucho trabajo, pero la verdad que se ve como la gente cuando hace falta realmente reacciona. Y con la cámara en horizontal, por favor. Bueno, ahora la pongo, chicos, es que me cuesta un poco si no más leerlo, ¿sabes? Porque no puedo ver tanto el chat, pero bueno, si creéis que la imagen es mejor así. También se me cansa más el brazo, la verdad. Pero bueno, pues nada, voy a enseñaros si queréis un poco otra vez lo que es el local de la gente que ha llegado. Hay gente del País Vasco, hay gente de Elche que se han ido, ha venido un montón de furgonetas esta mañana desde Cádiz. Aquí, pues no paran de parar coches en doble fira como este o en vados para poder descargar, que vienen llenos de barro. Bueno, esta es la entrada del local ahora mismo. Un montón de gente. Esta gente viene de los pueblos también. Simplemente les enseño para... Esto es solamente una parte muy, 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 muy pequeña e ínfima de todo lo que se está movilizando la gente. De absolutamente toda España. Toda España, de verdad os lo digo. Bueno, agradezco los super chats todo esto que evidentemente lo vamos a invertir en poder seguir haciendo este trabajo. Hay un montón de furgonetas. Tenemos una nave que hemos habilitado también. Lo que pasa es que no podemos estar nosotros, sino que hay gente del mismo pueblo allí. Bueno, estamos gestionando un sitio para dormir hoy aquí en Valencia para que la gente que ha venido a ayudar se quede a dormir. Porque nos contacta todos los días gente que quiere venir a echar un cable y queremos facilitar lo que es la infraestructura al máximo posible. Así que lo habrá. De una forma u otra, pero lo habrá. Ha venido un chico hoy que tenía un bajo. Unas malas también podemos ir ahí. Pero bueno, habrá sitio para dormir porque está viniendo mucha gente a ayudar, a poner los medios que tiene a su disposición al servicio de lo que necesiten los vecinos. Si creemos que hay alguna cosa más que tenemos que compartir, pues así lo haremos en redes, en un montón de sitios donde estamos compartiendo toda la información que tenemos de cómo se va actualizando todo. Y nada, estamos en Ceramista Raw para la gente que quiera venir a ayudar. Aquí podéis aportar, podéis venir con vuestra pala o podéis venir directamente a dar la ayuda que tengáis. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí, a la gente que nos apoya. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el próximo directo. Gracias.